¿Por qué no quieres creer que te amo? ¿Por qué no quieres creer que te quiero? Bien sabes que te quiero a ti Bien sabes que te amo a ti Me muero por besar tus labios Me muero por acariciarte Mi vida tú eres para mí Mi vida yo soy para ti ¡Ay el amor, el amor, el amor! Y nos vamos a Guayapampa William y el perfecto ¡Eso! ¡Grandes amigos! ¡Grandes músicos de nuestro folclor! ¿Por qué no quieres creer que te amo? ¿Por qué no quieres creer que te quiero? Bien sabes que te quiero a ti Bien sabes que te amo a ti ¡Elizabeth Paulino! Me muero por besar tus labios ¡Yo también! Me muero por acariciarte ¡Ay! Mi vida tú eres para mí Mi vida yo soy para ti ¡Vamos, vamos elegidos! ¿Por qué no quieres creer que te amo a ti ¿Por qué no quieres creer que yo me muero por ti? Si sabes que yo me muero solo por tenerte a ti ¡Vueltecita! ¿Por qué no quieres creer que yo me muero por ti? Si sabes que yo me muero solo por tenerte a ti ¡Báilalo, gozalo, gozalo, báilalo! ¡Con los elegidos del escenario! ¡Adiós! Para todos mis hermanos De los pueblos de la provincia de Okros Congas San Pedro Chilcas ¡Mi tierra linda! ¡Allá vamos! Para mi tierra Acas Pimachi Aco de Carhuapamba Raján, Lima, Cajabalquilla, Juan Rí Otrita, otrita A ver, a ver, a ver Todos bailamos, todos gozamos Al ritmo de los elegidos Para bailar, para gozar, para chelear Con Chilcas Producciones ¡Salud, salud! Basilio Espíritu Pásame la cervecita, pásame la cajita A mover la cintura, a mover la cadera ¿Cómo te gusta? ¿Cómo la mueves? ¡Ay, qué rico! 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 ¡Ay, qué rico!